En este libro responde a esa interrogante, ¿qué fue lo que pasó? Aquí hace una narrativa de la experiencia del recorrido por el país, de la estadística de los diferentes organismos internacionales y mundiales, de la propia OMCD, del Fondo Monetario Internacional, de todos estos organismos donde dan cuenta de cómo fue deteriorándose y dañándose la vida institucional de nuestro país. En la primera etapa yo lo dividiría en dos, esta de la decadencia, cómo es que llegamos, y la otra gran pregunta que surge entre los ciudadanos es cómo vamos a salir de este atolladero, de esta tragedia en la que nos atrapó el PRI y el PAN. ¿Cómo vamos a salir de esta tragedia? Aquí da a conocer un adelanto del Proyecto Alternativo de Nación. Cita algunos ejemplos con pesos y centavos. Aquí nos habla de cómo se va a rescatar el campo mexicano, de cómo se va a fortalecer el mercado interno, de cómo se habrá de fortalecer la política exterior, de qué manera se va a recuperar y se va a dar espacio a los más de 2.600.000 jóvenes que en este momento no tienen trabajo ni estudio. Aquí nos habla de cómo habremos de fortalecer la empresa nacional, de cómo se va a recular de manera formal, cómo ha estado el tema de telecomunicaciones. Aquí nos habla, pues, en síntesis de este Proyecto de Nación, al que, por cierto, se ha convocado a los pensadores, a los intelectuales, a los empresarios, a los universitarios, rectores, a que participen en la construcción de este Proyecto Alternativo de Nación. Es un documento y es un libro que se pone a la consideración del pueblo de México. Por eso sostengo que es una lectura obligada para recibir los comentarios cual le ocupe a quien tenga la humildad y la atención de leerlo, de adquirirlo. Este libro lo tendremos ya a la venta. Tiene un costo de 200 pesos en la dirección de nuestro partido y a través de nuestra militancia. Es una manera...